Música Ha llegado su estado aquí en la universidad, para mi es una compañera más de la U Siempre viene aquí al comedor, se sirve un plato de comida y siempre está aquí con los compañeros A veces se pone estérica y todo, pero siempre está aquí, está dando servicio a un plato más Y como comedor siempre le ayudamos con eso Inés es una persona con discapacidad mental Ella es una persona que vive aquí dentro de la universidad por más de 20 años Pero ella está pasando los 50 años aproximadamente Ella es estudiante o ha sido estudiante de psicología Ha llegado a culminar la carrera, falta su modalidad de titulación Ha avanzado, también se ha inscrito en derecho, en arquitectura Ella al principio estaba regular, sin embargo no estaba completamente bien Pero luego fue empeorando la situación, por eso es que no puede concluir Estamos hablando de aproximadamente 20 años de estar dentro de la universidad Esporádicamente Inés pasa o va a las clases de cualquiera de las materias o cualquier carrera Una persona que en algún momento se siente todavía que es estudiante de la universidad Entonces por lo cual hace presencia, puede ser en arquitectura, puede ser en derecho Y bueno también es parte de todas las actividades culturales de la universidad Cuando realizan campañas ella va velando por la universidad Que no manchen las paredes, que no pongan panfletería, etc. Y ella va recogiendo todo porque en ella está el sentido de que la San Simón es su casa También participa en estas actividades culturales como las fiestas, los cierres de campaña Donde ella puede apoyar a un determinado partido político Porque se siente identificada por alguna u otra razón Es una persona que vive su vida normal, vive muy normal su vida Solo hay momentos en que ella obviamente tiene su crisis Pero después ella se dedica por eso de cuidar la universidad De pasear, de ver que todas las cosas estén regularmente estables Y bueno, tiene una vida normal como cualquier otra persona Solamente hay que entender el momento de crisis que a veces le dura un día, media mañana Entonces hay que entender esos momentos que nadie la molesta Inés es una persona que todavía depende del papá Su papá es quien mensualmente le manda una mensualidad a Inés Y Inés tiene carnet de identidad Y ella va y recoge fácilmente del envío que le hacen Entonces quien aún sustenta es de manera muy directa, económicamente, es su papá Quien vive en Tupisa, entonces Inés es procedente de Tupisa Por tanto aquí tiene familiares que por su condición de salud no tiene cercanía con ellos Inés ha vivido, bueno, en varios lugares En un primer lugar ha estado ubicado por tecnología Posteriormente estuvo viviendo aquí en la torre Que es un lugar muy peligroso para Inés Este lugar está muy peligroso porque muchas veces Inés perdía la llave de su habitación Y ella para ingresar a su cuarto tenía que bordear las dos ventanas Pero por fuera Entonces ella corría el peligro de accidentarse, de caer, morir Pero también corría el riesgo de electrocutarse porque en la torre Ella tenía acceso a la terraza Y en la terraza habían cables de alta tensión sueltos Entonces para la universidad ha sido una tremenda preocupación El poder ver por ella Para ver qué íbamos a hacer Porque no se la puede dejar a una persona expuesta a semejante peligro Es por eso que en este momento Inés no vive en ese lugar Sino está viviendo en el parqueo de humanidades En una habitación que se le ha otorgado justamente porque ella no quiere irse Ah, bueno, sobre ella hablan mucho Hay investigaciones realizadas con muy poca profundidad Sobre su situación de Inés Mencionando que ella ha sido violada Ella es ultrajada todas las veces Por muchas personas, tanto compañeros Como puede ser alumnos que están dentro de la universidad trabajando Hay muchos comentarios Pero bueno, en el proceso de investigación no sale eso Nosotros como unidad de discapacidad hemos hecho la investigación Y no, es imposible Y yo, o sea, puedo asegurar que no es la causa de su problema de salud El que haya sido vejada o violada Tal vez haya tenido algunos problemas No sé, no puedo asegurar eso Pero la causa fundamental es otra También hay ese donde mencionan que fue producto del enamorado Que se murió Tampoco O sea, ella ha debido tener sus enamorados como cualquier otra mujer Pero tampoco No es nada de esto, ¿verdad? La universidad ha tratado de responder a esta necesidad Y a esta demanda de los mismos estudiantes Porque todos dicen ¿Y qué podemos hacer con la Inés? ¿Qué haríamos con la Inés? Sin embargo, nadie hace nada ¿No? Aún viéndole en riesgo, nadie hace nada Es más, al contrario Ella es muchas veces sujeto de burla De los estudiantes O de lástima también Pero nadie hace nada Entonces, desde la unidad de discapacidad Que dirijo o dirige mi persona Lo que hemos hecho es hacerle una internación A Inés, en el psiquiátrico Ella ha estado muy estable durante un tiempo Ella ha sido transferida a un psiquiátrico de Tarija Y luego, por falta de apoyo familiar Volvió a quedar sin el apoyo Sin tratamiento, nada Y bueno, nuevamente La Inés volvió a su casa Que es la San Simón Los estudiantes Más o menos Estamos por más de 70.000 estudiantes Dentro de la San Simón Muchos de ellos Tienen diferentes problemas de salud Y estos problemas No siempre son visibles Entonces, no podemos decir Que es la única persona Que tiene y atraviesa este problema Yo creo que hay que ver al otro A la otra persona Por muy enfermo Por muchas cualidades que tenga Hay que verlas con mucho respeto Hay que saber valorar su situación Y hay que ver sin juzgar No es necesario No juzgarlas No decirlas No tener hipótesis falsas Si alguien quiere acercarse a Inés Inés también tiene posibilidades De aceptar el acercamiento En algunos momentos En algunos momentos No quiere saber de nadie Pero si alguien quiere acercarse Y quiere ayudarla Que le ayude Pero que no la maltrate Y una forma de maltratar Es también hablar mal De las personas Entonces yo quisiera dar el mensaje De que veamos De que Inés Es por sobre todo Una persona Que ama a la San Simón Tal vez más que cualquiera De los que estamos aquí Y hay que verla justamente Tal vez en este momento Hasta como Una experiencia No sé Tan distinta Que tenemos con ella Que nos está enseñando Por ejemplo Cómo cuidar la universidad Porque ella No le gusta ningún papel Que no esté pintada Las paredes O sea Cómo cuida Y nosotros no hacemos Más que tal vez Rechazarla Ponerla Algunas Cosas O denominaciones O denominaciones Que no corresponden Entonces tal vez Tendríamos que sacar Enseñanza de ella Y esa enseñanza Es cuidar nuestra casa Donde estamos Más de 12 horas Más de 10 horas Dentro de la San Simón No podemos contar Con nadie Que la pueda proteger Y controlar Sus medicamentos Que debería tomar Yo quisiera Entonces a todos Pedir Que tal vez Tratemos de convivir Con ella Porque no podemos Sacarla Nosotros tampoco Podemos irnos Los estudiantes Son transitorios Entonces hay que tratar De hacer una convivencia Tranquila De armonía Sin molestarla Sin molestarla Porque hay muchos chicos Muchos jóvenes Que la molestan Y ella va irritándose Justamente en eso Que nadie se burle Porque todos somos Seres humanos Y cualquier momento Podemos también Caer en desgracia ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho?